Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos ¿El fin de la universidad que conocemos? ¿Va a acabar la inteligencia artificial generativa con la universidad que conocemos? Ante estas reflexiones, siempre se recuerda que cada vez que ha surgido una revolución tecnológica, los más pusilánimes, conservadores y cobardes se han puesto apocalípticos, habiendo desmentido de la historia sus escenarios catastrofistas. Esto es cierto siempre y cuando no se contemple la devastación medioambiental. El problema es que esa devastación cada vez es más evidente. También es cierto que cuando se inventó la pistola y sustituyó a los sables y lanzas, se anunció el fin de las guerras, nadie pelearía. ¿Quién iría al frente cuando podría ser muerto desde la distancia? Que eso fuera un mal análisis no implica que la creación de bombas nucleares fuera un salto que rompió con cualquier lógica lineal. El proyecto Manhattan y el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki supuso una quiebra en la evolución bélica que no se puede comparar con ningún otro momento pasado. De similar manera, la inteligencia artificial es la bomba nuclear del mundo industrial que hemos conocido y por tanto, de la universidad que estaba al servicio de esos procesos industriales. Los estudiantes y el CHAT-GPT La petición de trabajos ha sido uno de los elementos centrales para el aprendizaje y la evaluación en la universidad. Creo que esa posibilidad se ha disuelto con la generalización entre los estudiantes del uso del CHAT-GPT. Es verdad que se podrían buscar soluciones creativas que le dieran la vuelta a la tampa, pero, como ocurre con la bomba nuclear, creo que es un punto de inflexión. Una solución podría ser que se obligue a los estudiantes a defender el trabajo delante del profesor, pero con cientos de estudiantes por semestre, como ocurre en la actualidad en las universidades públicas, esa posibilidad es irreal. Hay un problema añadido que tiene que ver con nuestra conversión en empresarios de nosotros mismos, de la que hablaba Foucault. El grueso de los estudiantes, dejemos de lado carreras claramente vocacionales como la filosofía o la historia, va a la universidad a comprar un certificado laboral que, principalmente, le haga ganar más dinero, de manera que el aprobar y no el aprendizaje se está convirtiendo en el elemento principal que motiva a una parte no menor del estudiantado, y seguramente de los profesores. Para rematar, cuando se generalice la idea de que la universidad no debe ser más que una fábrica laboral, la mera adquisición de destrezas específicas va a ser más rápida y eficaz fuera de las universidades tradicionales. Google, Amazon, Apple o cualquier instancia empresarial va a poder cualificar a los alumnos mejor que las universidades, ahorrándoles, además, saber qué opinaban los fundadores de la disciplina. Conocimientos rápidos y concretos, tiempos mínimos y salario en consonancia. Es conocida la queja de profesores dolidos por los trabajos que entregan una y otra vez apoyados por la inteligencia artificial. Y no como apoyo, sino como sustituto de su esfuerzo, estudiantes que no aprenden nada, pues todo es simulación. Los profesores que les pagan para enseñar a los alumnos, no para ser un policía y demostrar que los trabajos están copiados, detectan la mano de la inteligencia artificial en el estilo repetido, en errores similares entre uno y otro trabajo, pero también errores particulares, como comenta un profesor de un estudiante, alumno que puso a la inteligencia artificial a realizar la búsqueda en inglés, pero olvidó traducir un párrafo. También estudiantes que en sus trabajos aceptan como bueno el título de obras clásicas cuya traducción desconocen y que la inteligencia artificial retraducía. Por ejemplo, la ruta de la servidumbre de Hayek, en vez de camino de servidumbre. También el chat GPT se inventaba cosas que no tenían nada que ver ni con los artículos que tenían que comentar y ni siquiera con la asignatura. Si ya es difícil enseñar a quien no tiene gran interés en lo que les estás contando, el problema de muchos estudiantes que escogen carreras porque es para lo que les da la nota y no porque realmente les guste, que perdamos uno de los elementos centrales de la formación y la evaluación es un enorme desafío. Volver a querer saber. Para pelear contra estos retos necesitamos de manera mayoritaria que los estudiantes quieran volver a saber y los profesores volver a querer enseñar. Es evidente que sería estúpido que alguien se apuntara a una academia de idiomas que también van a desaparecer porque vamos a tener un profesor nativo que va a hablar con nosotros cuando queramos e hiciera trampas con los ejercicios. No aprendería. Y si no aprende, ¿para qué pagar y perder el tiempo? Sin embargo, eso pasa constantemente en la universidad. Una posible solución para motivar a un porcentaje de ellos y desestimular a otro tanto sería que todos los estudiantes tuvieran que aprobar un examen de ingreso en su respectiva carrera, donde fuera obligatorio leer y entender una veintena de libros y algunas películas que les darían el pulso de si realmente quieren pasar cuatro años de su vida con esos asuntos. Si la universidad se convierte en una mera esfrutadora de conocimientos en forma de examen, nos va a terminar pasando en todos los ámbitos lo que está sucediendo con los jueces, que parecen más señores de la horca del siglo XIX que servidores públicos del siglo XXI. Lo más peleagudo es que sin esfuerzo no hay aprendizaje, igual que sin sudar no se fortalecen los músculos. Memorizar, leer libros voluminosos, no pasar un párrafo hasta que no se entienda, leer autores que han sido hitos en la disciplina no es tan sencillo como ver una serie de Netflix. Para que los estudiantes tengan interés en hacer cosas hay que motivarlos, pero es casi imposible motivarlos si no vienen con algún interés. Y la inteligencia artificial no les va a ayudar porque lejos de entregar la posibilidad de juntar todos los puntos del dibujo, les entrega el fragmento o hace la generalización que debieran hacer ellos y ellas. La educación de verdad pública, y en ella las universidades de tal carácter, han sido espacios esenciales en el esfuerzo por construir sociedades más democráticas. Pero la universidad nunca ha sabido tanto como lo que sabe la inteligencia artificial. Procesar esa información requiere algoritmos. La ignorancia es la paradoja del conocimiento total de la inteligencia artificial. Al generalizar el conocimiento en los siglos pasados, la universidad hizo más transparente el funcionamiento de nuestra sociedad. Pero la transparencia es precisamente lo que estamos perdiendo con la inteligencia artificial. Si los profesores vocacionales, los que quieren investigar y también enseñar, tiran la toalla, habremos retrocedido cuando menos 100 años. Y esto puede ocurrir en un momento donde hay una inteligencia artificial que, no te preocupes, ya sabe ella por ti las cosas que antes sabías. El algoritmo decide por nosotros, pero su lógica queda lejos de nuestro control. Los riesgos son altos. Ponerse apocalíptico ayuda a buscar alternativas. Ponerse integrado es entregar el castillo. Contra un mundo algorítmico secreto, empezar otra vez a pensarnos. Es tiempo de preocuparse. Un mundo algorítmico donde todo se ha convertido en una mercancía, incluido un país entero, como pasa con Gaza. Con medios de comunicación que mienten y una universidad que ya no garantiza el conocimiento y donde ignorar parece haberse convertido en un derecho, desemboca en gobiernos como el de Milley, que destruyen en meses lo que ha costado levantar durante decenios. Es tiempo de repensar una universidad que enseñe y aprenda. En una sociedad donde la ciudadanía tenga ganas de aprender y de enseñar. Donde aprendamos política contra la indiferencia. Porque igual que ya no sabemos ningún número de teléfono, si no volvemos a pensarnos, nos encontraremos que no sabremos cosas esenciales para el objetivo principal, que no es otro que vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Ediciones Desde Abajo ofrece un catálogo con más de 200 obras y más de 100 autores y autoras. Cuando adquiera un libro en nuestra página web, desde cualquier lugar de Colombia, nosotros garantizamos que llegue a la puerta de su casa. Esté en donde esté y en el menor tiempo posible. Garantizamos que sus libros lleguen en perfecto estado. Recibimos todas las formas de pago. Encuentren nuestras publicaciones más recientes. Incluso algunas que no están en las demás librerías del país. Visítenos y adquiera los mejores contenidos en ciencias de la complejidad, economía, pensamiento e historia crítica, literatura, ciencias sociales, arte y cultura y mucho más. Ediciones Desde Abajo. Libros para todos los gustos y bolsillos. 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 Gracias.